Jorge Lucas siempre nos trae algo. A ver, es un tema. A ver, ¿de qué? Miedo nos da. Si es una de las cosas que más miedo nos da a los hombres, es la mayor amenaza contra las masculinidades. Algo que, aunque nadie lo reconozca, muchos lo han sufrido, o yo creo que todos lo hemos sufrido alguna vez. Los cuernos. Es peor, es un poco peor. El gatillazo. Bueno, es oír la palabra. No, no sé. Y nos ruborizamos. ¿Gatillazos? Un montón. Pero haciendo ejercicio de sinceridad... ¿Cuántos años juntos? 15 ya. ¿Cuántos gatillazos? Uno que otro. Al final pinchas. Algunos le ponen rápida y romántica solución. Que pasen los años que pasen, siempre estar enamorado de tu pareja. Pero los expertos aseguran que una excesiva pasión por la persona también es motivo del temido gatillazo. También hay hombres que se ponen muy nervioso antes de tener gatín sexuales porque a esa persona le gusta muchísimo. Aunque hay afortunados que nunca han pasado por la situación embarazosa. ¿Nunca ha tenido que presenciar un gatillazo? No. ¿No? Palabra de honor. ¿Y cómo lo hace? Pues, chicos, la naturaleza es sabia. Sabia es. Y por eso lo normal es que... 100% de los hombres en algún momento de su vida van a tener o han tenido algún gatillazo. Y más aún en los tiempos que corren porque el contexto cuenta según los expertos y el estrés es causa de gatillazo. Tienes un estrés como para echar un pique. Eso sí, la voz de la experiencia sentencia. Cuando tú amas a una persona, la aceptas con sus virtudes y sus defectos. Incluso cuando eso implique no estar a la altura. ¿Y usted, recuerda la última noche de gatillazo? Tenéis mucha presión, ¿eh? ¿Tú has dado algún gatillazo? Por supuesto, Ana Rosa. ¿Así, eh? Sí. Oye, ¿para qué vamos a decir que no? Lo que pasa es que existe luego el perdón de la pareja porque es comprensible. Un día llegas cansado o a lo mejor estás estresado. Yo creo que todos los hombres han pegado un gatillazo en su vida. ¿Por qué no? Sí. Jorge, tú. Sí, sí. Y que no lo diga, miente. Porque uno de cada diez jóvenes... Pero es una cosa normal, ¿no? Claro, porque te pasa una vez. ¿Pero por qué os da tanto que parece que es una cosa horrible, que es un...? Hombre, porque claro, estamos acostumbrados con los amigos. A ver quién aguanta más, a ver quién lo hace más. Ves las películas eróticas o pornográficas y parece que son todo máquinas sexuales. La gente miente mucho, ¿eh? Luego tiene encima una presión. Claro, la gente miente, se vienen arriba y entonces tú... No, entre nosotros sí mentimos. Decimos que es la vida, la vida. Yo creo que vosotros dependéis mucho de la piruleta. Entonces, la piruleta, si no está siempre ahí... Pero, ¿qué es la piruleta? La piruleta es la cosa... Yo te he entendido perfectamente. Que ellos, si la piruleta... Depende mucho de la piruleta y si la piruleta a veces tiene vida propia y porque ellos se desconectan, pues no se ponen a jugar con manuales. Ah, la piruleta es el cacharro. La piruleta es el cacharro. La piruleta es el cacharro. Ah, entonces a veces... Mira que yo he oído, he oído muchas formas de llamarlo, pero piruleta tiene otro... Entonces a veces... Bueno, vamos a dejarlo. Porque, a ver... Claro, los hombres se lo toman como un estigma. Y bueno, pues aquí los hombres que están en esta mesa dicen que es una cosa natural, que a veces eso puede ocurrir. Pero se ha convertido en un tabú, absolutamente. Sergio Maigual, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Mira, perdona, Sergio. Sergio, tú con esa edad y ese físico, tú no has dado ningún gatillazo. Pues, lamentablemente, como cualquier hombre, sí. Me ha pasado. Me ha pegado. Una mala tarde la tiene cualquiera, Sergio, ¿no? Exactamente. Y hay que... Yo creo que es algo que hay que normalizarlo. Que al final muchos jóvenes... Tampoco lo normalices mucho, ¿eh? No, pero muchos jóvenes tienen ese miedo, ese estigma, ese... No nos puede pasar porque somos hombres y si te pasa, pues dejas de serlo. Y no es así. Te puede pasar porque tienes presión, porque tienes nervios, porque tienes cualquier equis. Y ya está. Y un día malo, como siempre, lo tiene cualquiera. Oye, Sergio, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos jóvenes? 22. Madre mía. 22 años. No, pero a mí me gusta mucho lo que está diciendo Sergio, porque entre jóvenes, ¿a qué no lo decís? No, no, porque es como el ser más machito. Está entendido como que si no te pasa, eres más hombre. Y es una tontería, ¿verdad? Pero, hombre, vamos a ver con 22 tampoco mucho, ¿no? Porque es que siempre me pensábamos que esto era más, pues de gente ya un poco, como dice el cordobés, una tarde la tiene cualquiera, pero... Sí, o sea, no es lo más normal del mundo, exactamente. Pero que una vez, es lo que decimos, yo te cuento mi experiencia, si quieres, mi primera vez, yo tenía mucha presión, mucha presión social, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer ya. Hombre, presión se tiene, presión se tiene siempre, Sergio, un poquito de presión se tiene siempre, Sergio. Bueno, ya, no, pero es la primera vez, es la primera vez, a ver, de tener que contar... Bueno, que nos está contando su experiencia, que se le ha quedado tan grabado que... No, pero eso, mi primera vez, pues mucha presión, lo tenía que hacer y claro, mi mente estaba más, en que no me pasara nada y que funcionara todo perfectamente, que en disfrutar del acto en sí. Entonces, pues me pasó y ya está. Y me pasó la primera vez dos veces, la segunda lo volví a intentar y estaba súper rayado porque dije, me ha pasado la primera y me va a volver a pasar, me va a volver a pasar y me va a volver a pasar. Este hombre es reincidente, es que tú eres reincidente, Sergio, eres reincidente. No tiene cara, no tiene cara. Oye... Oye, ¿y ella cómo reaccionó? Mira, esto es un problema, o sea, por las veces que me ha pasado, la mujer se siente la culpable y no es así tampoco, no hay que culpabilizar a nadie. Pero muchas veces es porque no te explico, porque es culpa y no es así tampoco. Qué majo, Sergio, que venga cuando quiera. ¿Te ha sido siempre con la misma chica o...? No, vamos a ver, es que habla de... Pero es que la primera vez para hombres y para mujeres siempre es de una tensión que al final la cabeza no te deja relajarte. Claro, eso es normal. Bueno, pero ya supongo que después de las dos primeras veces... Ya por fin. Ha sido un no parar, pero no... A mí me gustaría saber si, Ana, si Sergio, cuando estás con una mujer que le impone, Sergio, cuando estás con una mujer, supongo que habrás estado con mujeres de tu edad y otras algunas más mayores, ¿no? Porque tienes toda la cara. Con alguna veterana has estado. Alguna veterana ha caído. Te ha puesto colorado, ¿eh? Ahí está la... Mira, mira, se pone... ¡No, no, no! Sergio, y ahí te viene... Cariño, escúchame, ahí te viene la presión social toda entera, ¿no? Ahí sí, ahí está encima. Ahí sí, ahí sí. Ay, bueno, pobre Sergio, que oye, eres un chaval estupendo, sincero, valiente y hablando con las cosas por su nombre. Así que enhorabuena, Sergio. ¡Muy bien, Sergio! Bravo, Sergio, bravo. Campeón. Mira un gatito. El gatito ha venido de su auxilio, porque, claro, le estabas poniendo yo en una situación al pobre Sergio. Qué majo. Lo que ha dicho, es verdad, y lo dicen los exoportos, normalmente el problema no es de la persona que está enfrente, el problema es de la persona que lo sufre, y suele ser mental. Así que no hay que someterse a presión. Pero que tampoco es un problema. No, pero sí que hay que... Depende, para mucha gente sí es un problema. Es muy importante. Sí, sí. Bueno, y recordar sobre todo que eso sí que creo que es importante a los jóvenes, que cuando les pasa, en muchas ocasiones es por el consumo de alcohol y de drogas. Bueno, claro. Entonces, lo que no se puede es quererlo todo. Lo que es evidente es que las drogas y el alcohol en eso no ayudan. Fíjate, ha dicho una cosa que a mí me ha encantado, y es verdad que las mujeres tendemos a echarnos la culpa y a responsabilizarnos de... Y no es culpa nuestra. Y además tampoco pasa nada porque haya un gatillazo, yo creo. Da igual, qué más da. Sí, si al final la relación es otra cosa. También muchas veces lo que quieres es... Pero hablando del consumo, como decía él, por ejemplo, hay una cosa que aprendes con la edad, que cuando tu pareja se ha tomado tres copas, déjalo, no bebas. No vayas a hacer esa noche con él nada más. Bueno, eh... No, antes... No, antes... Bye.